¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, un nuevo vídeo de Call of Duty Vanguard Y hoy chicos vamos a jugar con el camuflaje atómico y con el hetero oscuro dentro en mi cuenta Y no, evidentemente esto no lo tengo todavía desbloqueado, son una barbaridad de horas las que hay que jugar para tenerlo desbloqueado Pero hay un bug actualmente en el juego que te deja probar ambos camuflajes en partida pública Os lo voy a enseñar, el camuflaje en game y os voy a enseñar como se hace este truco Pero yo recomiendo que no dejéis los camuflajes equipados en vuestras armas, ¿vale? Si queréis ver como queda el atómico o el hetero oscuro, que lo hagáis este truco, que lo probéis en un par de partidillas Y que luego lo quitéis por si acaso es baneable y tal Yo simplemente lo que voy a hacer para enseñarlo en el vídeo, de hecho al final del vídeo pues vais a ver como me lo desequipo Porque la gracia de tener el atómico es de decir, oye, tengo todas las armas de oro Ponérmelo, por ponérmelo, pues bueno, por verlo in game y por ver como funciona Pero realmente no tiene tanto mérito como sacarse todas las armas en oro, que es lo que haremos Este truco o este glitch está ahora mismo solo disponible en PC Aunque ya digo que lo van a parchear dentro de nada Porque no tiene sentido que se le haya filtrado equipar el camuflaje final del juego Quien lo quiera probar, que lo haga, pero como bien digo, juégate un par de partiditas Mira como se queda el camuflaje en game, disfrútalo Y luego quítatelo, vayamos a que pase cualquier historia con la cuenta Yo no quiero lloros, yo simplemente pues eso, me he puesto el camuflaje Me saqué un par de partidillas, un par de quicks bien chidos para traer un vídeo fresquito en el canal Con el atómico y con el ether oscuro Y luego me lo quité, así que nada chavales, por aquí os dejo este vídeo Que espero que os encante y que lo reventéis a likes Porque también vamos volandísimo con el sniper Y es gracioso como con el atómico equipado pues me iba desbloqueando niveles y camuflajes y demás La verdad que queda bastante chulo Así que nada chavales, vamos con el vídeo Un pedazo de like, una pedazo de suscripción fresquita Y vamos a probar el damasco Bueno, el atómico y el ether oscuro dentro de un vanguard Recomiendo que si alguien quiere hacerlo, que lo haga Que lo pruebe en una partida y luego se lo quite Porque yo voy a hacer eso, o sea, voy a jugar un par de partidas con el car Voy a sacar un vídeo para Youtube Y quitarlo por si acaso banean o lo que sea Pero vamos, que si alguien lo quiere probar Y lo quiere testear Que lo haga Pero que luego se lo quite Vayamos a historia Hostia, que guapa, tío El platillo volante de damasco Os le voy a enseñar cómo se hace Es una paranoia que flipas, ¿vale? Pero vamos, que esto lo van a parchear dentro de poco Lo que tienes que hacer es, en teclado y ratón Vas haciendo así encima del camuflaje de ninguno Y luego con el mando Mientras que vas moviendo el ratón Con el mando tienes que darle la flecha de la izquierda Y a la X O a la A Si estás en Xbox Entonces va haciendo así Le da A la flecha de la izquierda a X Y llegará un punto en el que se raya Y se te pone el camu A no ser que tengáis ficha de punto doble Ahora ¿Veis? Es que yo me quiero sacar tres cuicasos Y ya está ¡Dios, qué bonito! Creo que me voy a jugar solo La verdad Es que ahí te no hubiera jugado con nosotros Él ha muerto Vsat, si nadie sigue, aprovecha Mira, mira, tiene un triple ahí ¡Aaah! No sería así un Juanfiel Vale, chicos Si me tiráis Vsat, me quedo con vosotros Me quedo, me quedo A ver, yo llevo lo de sacarme la racha Así que normalmente No me mates DJ Sky de polla ¡Vamoo! ¡No tengo cabeza! ¡Soy inmortal! ¡Suuu! Podría haberme dado cola de ahí Se bugea a veces el boli A ver si lo tienes cuando has muerto y tal Según hace Se queda como pillado ¡Jueve! Desbloqueándome camuflajes con el atómico equipado Hackeando el sistema Voy a intentar concentrarme y sacar jugaditas ¡Marquer! Y ya está ¡Hombre! ¡Túmbate! ¡Túmbate, muñeco! ¡Túmbate, muñeco! ¡Túbate! ¡Túbate! ¡Porta! ¡¿Qué coño?! ¡¿Qué coño?! ¡Oh, fuck, tío! Voy a poner una cosa A ver qué tal ¿Cómo lo veis esto así? Hostia, queda chulo, ¿eh? ¿Cómo lo veis esto así? Hostia, voy a saber Matar con esto Mierda, vaya Queda muy clean esto así, ¿eh? A ver qué hice de mi kill Que no sé ni qué he hecho Let's go play con Dwarf Did you like my kill camp? Hostia, hasta las balas son de... De atómico Mira, mira, mira Hasta las balas ¡Qué guapo! Pasa como con el SP Remover Warfare ¡Qué guapo! ¡Qué nice! Más cuando me voy a matar El compañero suyo ¡Qué bonito eso! Qué bonito, qué preciso Cérralos un poco ya Pero es que estoy solo Hola, puta No sé yo qué tal está ahí ese ataque ¡Fuck your friend! ¡Me mato! ¡Fuck your friend! ¡Me cojones! ¡Fuck your friend! ¡Fuck your friend! ¡Mierda! Lo tenía todo el clipazo En la boca, tío Lo tenía todo el clip ahí Insano ¡Poño, qué hostia! ¿Hola? Bueno, ha estado bien ¡Ah, ha estado bien! ¡Ah, ha estado bien! ¡Mierda! ¡Mierda! Hostia, que tengo el clip en sección ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Pfff! Voy volando Voy volando con esto ahora, ¿eh? Jue, tío Qué lástima me había quedado justo y sin balas jiji Solo biological Hola mi amigo Qué hay exceso Qué lástima lo cual fallo ¿Cómo voy con esto? ¡Ratatatatatatatata! 66 kills Como no saca de kill can yo optic Dice, yes, tomorrow. Vale, vamos a probar el otro camuflaje. Creo que me gusta más el otro porque tiene más colorines. Aunque este no está feo. Está chulo también. Pero el otro al tener más gama cromática, como que este no se nota tanto el movimiento, ¿sabes? ¡No me puto jodas! ¡No me puto jodas! ¡No me puedes dar He-Marker ahí, cabrón! ¡No me puedes dar He-Marker ahí! Perdón, perdón. Me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? Es de los mejores sniping que recuerdo en Call of Duty. Muy divertido el sniping de este juego. Si yo tengo, pero si yo tengo puesta... ¡Ah, en esta clase no! ¡Cállate! ¿Por qué me stunea? ¡Mierda! ¡Joder, tío! O sea, que... Yo es que literalmente estoy flipando. ¿Qué haces? ¿Te has comido la pared, chido? Una escopeta, ¿eh? Atentos. Bastante... Bastante poco legal, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Que había otro más ahí! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Mira el Collat. ¡Qué cabrón! ¿Pero por qué me stunea? ¿Me llego a sacar un par más? ¿Me llego a sacar un par más? ¡Buah! ¡Que los rayos de sol tumbados en la arena! ¡Y ver cómo campean mi colega en Das House! ¡Sorpresa! ¡A mi pita, amigo! ¡Yiii! ¡Ay, putada! ¡Aui, aui, aui, aui! ¡Musona en la cabeza! ¡Muy el 63! ¡Entre este camuflaje! ¿Y esto? Yo personalmente me quedo con el damasco. O sea, con el atómico, con este. Este me parece súper guapo. También porque a lo mejor lo recordamos con el damasco normal y pensamos que está más chulo que eso. Pero este camuflaje, este que llevo yo en el damatero oscuro de los zombies, me parece como el... único camuflaje de... de Black Ops 3 es que te daban... no sé, en un suministro. Cualquiera, ¿sabes? ¡Mierda! Voy a recargar. ¡Ah, perrito! ¡Un perro! Literal, me acabo de quedar sin balas. Literal, no tenía más balas del car. Me he sacado un perrillo y todo. ¡Wii! ¡Mierda! ¿Pádruple de qué? Un poquito falso. ¡Nos ánimo de killcam! ¿Por qué, tío? Yo estoy ahí. ¡Puncho cha! ¡Puncho cha! ¡Puncho cha! Literalmente, reventamos dos. En fin, mi punto de vista. Si tuviese que elegir, me quedo antes con el atómico que con el héter oscuro. ¡Wii, wii! Benzema Balondog. ¡Wii, wii! Benzema Balondog. ¡Wii, wii! Benzema Balondog. ¡Wii, wii! Benzema Balondog. ¡Wii, wii! ¡Wii, wii! Por cierto, concluido esto, habiendo echado unas cuantas partidillas con el atómico y con el héter oscuro, procedo a personalizar camuflaje, quitarlo, ¿vale? Para no dejar esto bugueado ni nada. Y en la otra clase del atómico, personalizar camuflaje quitado para que no se raye. Simplemente, pues, quería hacerlo para enseñarlo en el vídeo, ver cómo se veía dentro de la partida y tal, que lo quiera probar en sus cuentas. Ya sabéis cómo se hace. Yo haría eso. Si alguien lo quiere probar en su cuenta, pues, que lo haga, que juegue un par de partidas y que luego se lo quite y vayamos a que luego se buguee, se banee la cuenta o cualquier historia. Yo lo que recomiendo. Ahora ya, cada cual que haga lo que le dé la gana. Pero está guapo. Hemos sacado buena jugadilla, hemos probado el atómico in-game y personalmente está bien jugar con el atómico, pero no es la misma sensación. Yo creo que la razón de jugar con un camuflaje así no es por el camuflaje en sí, sino por el mérito que tiene detrás de todo eso. De decir, es que tengo el oro de todas las armas. Es que mira, o sea, aquí está mi pito. Como que jugar con el atómico sin tener todo desbloqueado como que dices, eh, ¿sabéis? Pero la satisfacción de jugar con un camuflaje cuando tienes el resto de armas desbloqueado en oro, creo que ahí es realmente donde está la satisfacción, donde está el mérito y donde está, pues, la gracia de estos desafíos. Pero bueno, espero que el vídeo os haya gustado y esas cosillas. ¡Suscríbete al canal!